Seguimos en Canals, en el sur de la provincia de Córdoba, donde nos recibió toda esta gente que está acá, que les queremos dar las gracias. Vinimos a remarcarles que no hay que mirar el eclipse a simple vista, que ninguno acá con los lentes que tienen lo puede hacer, que tienen que cuidarse del sol y que aprovechen que están en un lugar privilegiado, porque van a ver el eclipse sin moverse de sus casas. Así que, por lo que veo, me parece que el sol se pone por allá, ¿no? Por allá. Y yo veo que hace así, ¿por allá? Para allá, por allá, por allá. Bueno, por atrás de los árboles. Acá no va a servir, hay que moverse un poco más, con un lugar completamente despejado hacia el oeste. Acuérdense, filtro de máscara de soldar, 14. Acuérdense, si no, los anteojos, aunque parecen de cartón, si tienen un filtro, sirve. El 14 sirve, el filtro de soldar 14 sirve. Así que dejamos este doble mensaje, que no se lo pierdan, que se cuiden. Hay métodos indirectos y acá en la escuela técnica van a poder aprender cómo hacer las cajas. Iban a venir los chicos, hace mucho frío. Claro. De verdad, hace frío. Y van a mostrarnos acá arriba del escenario cómo hacer estas cajas para mirar indirectamente el eclipse. Así que se acercan a la escuela técnica que todos conocen acá en el pueblo en los próximos días y lo van a poder disfrutar. Bueno, nos despedimos entonces. Vos de acá no te podés mover, le digo a Fiderita, porque tenés un montón de cables ahí atrás. Estamos en la pantalla de todo noticias. Ahora, gracias en nombre de todo el canal. Nilo está dentro del colectivo, gracias por preguntar. Y ahora sí, vamos a seguir camino para La Carlota. Los vecinos de La Carlota, avísenles que allá vamos. Y a las 20 horas vamos a estar en la Reserva Ecológica de Río Cuarto, en la puerta de la Reserva Ecológica, conociendo un poco sobre los animales que hay ahí. Me parece que me tienen para dar una sorpresa. A toda la gente le pedimos... No, Massachessi salió de la Reserva, lo sacaron de ahí. Me dice Massachessi, no lo vas a encontrar ahí. La mejor ciudad de Córdoba, ¿cuál es? Mirá, ojo que acá hay una traidora, eh. Mostrala, mostrala. Se puso colorada, se puso colorada. La segunda ciudad de Córdoba. De tamaño. En cantidad de habitantes. Ay, ¿en qué Dios te metiste? Pero la mejor, ¿cuál es? Gracias, nos vemos la próxima, gracias.